Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema y me quema y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mi, es tu palpita, es tu pelo, es tu cara, son tus besos, me estremezco. Señor Santiago, que sorpresa. Usted en la playa. Nada de particular que esté en la playa. Mientras no me mezclé con el chus, me dio eso. Un tipo como yo, con clase y categoría, no puede estar cerca de la frita una playera. Que sandiazo. Un tipo como yo, con clase y categoría.